¡Suscríbete al canal! Tomás Pellas en bomba. 97-99. La jugada ha sido para Tomás Pellas, que se ha escapado de Josep Frank de forma increíble y la clava limpia. La victoria es para Lerba Leip Gran Canaria tras ese canastón de Tomás Pellas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Qué carácter! ¡Qué testiculina tiene Basile Yadis para estos momentos! ¡Machey Lampes se la deja! ¡Machabu Nocioni! ¡Seis segundos Nocioni! ¡Hertel que tira de tres! ¡Hertel que acaba de anotar! ¡2.4! ¡Y la Tomás Pellas al final del partido! ¡Tomas Hertel que acaba de dar un triunfo increíble al Laboral Kucha con ese triple! ¡El Laboral Kucha que se acaba de salvar con ese triple ganador de Thomas Hertel! Última oportunidad de la canasta de Dordia nos llevaría al partido al empate, nos llevaría a la prórroga, un triple a la victoria, Alex Hernández, el murciano se juega al triple, no entra el rebote, ¡canasta! ¡canasta! ¡de Adam Hanka! ¡Si la dan válida, hay prórroga! ¡Si la dan válida, hay prórroga! ¡Ahí están replay a los árbitros! ¡Canasta, prórroga! ¡Vale a la canasta de Adam Hanka! ¡Más sufrimiento en Mandanesa! ¡Madre mía, qué final de partido! ¡Partido empatado a 92! ¡Vamos a ver qué ocurre! ¡Con el segundo tiro libre lanza Wallace! ¡Vaya rebote para Michael! ¡Lanza Michael tapón! ¡Vaya tapón! ¡Fran Vázquez! ¡El tapón de la victoria! ¡El tapón de la victoria de Fran Vázquez! ¡Intentaba la canasta Michael! Pero apareció un chico alto, Gallego, con los brazos enormes, 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 que se ha convertido en un muro y le ha cerrado el espacio a Michael. A tener Uca Murcia la oportunidad de llevarse el partido, o nos iremos a la prórroga. ¡Saca a Berni, balón arriba para Quinti Lee! ¡Lo toca Quinti Lee, que no está! ¡Le ha salido perfecta la jugada! ¡Pero qué jugada le ha salido perfecta a Uca Murcia! ¡Sacó a Berni para los muelles de Quinti Lee, que la palmea y canasta! ¡Le ha salido, le ha salido a Áscar Quintana la jugada! ¡Sacó a Beniclo!